Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén súper, súper bien. Bienvenidos a un nuevo video, a una nueva historia. Como siempre, acá abajito en la descripción les voy a dejar mi Telegram para que por ahí me envíen sus historias si quieren que yo las cuente en este canal. También les voy a dejar mi Facebook para que vayan y me siguen porque, como les había contado, la otra página de Facebook que yo tenía me la robaron entonces me creé otra para que vayan y me sigan y me den mucho amor. Por ahí yo estoy compartiendo lo que yo hago como más día a día y entonces vayan y denle mucho amor y mucho apoyo, por favor. Bueno, comencemos con la historia de hoy. Es de una seguidora y me dice que todo empezó para un fin de año, para un 31 de diciembre en México, que se reunieron todos para celebrar el fin de año estaban tíos, primos, tías, sobrinos, bueno, estaba toda la familia reunida donde la abuela. Yo he vivido con mi abuela hace algunos años porque mi mamá se divorció de mi padre entonces nos fuimos a vivir con mi abuela y pues esa era la costumbre de cada año, reunirnos todos en familia ahí donde mi abuela. Resulta que ese año pues todos llegamos y pues empezamos a bailar, muchos empezaron a tomar y ya cuando pasó la medianoche, ya cuando recibimos el año nuevo, pues mi abuela pues como ya era una persona de más edad, ella se fue a descansar, algunos primos que fueron con sus novias se fueron para sus casas o para llevar a sus novias a las casas, los primos que eran pequeños se fueron a dormir y ahí más que todo quedaron unos cuantos adultos y que yo también y en eso también había un tío que era el esposo de la hermana de mi mamá y él llegó un poco tarde porque le tocó trabajar hasta tarde entonces él no estaba como tan borracho como estaban los otros y empezamos a charlar y todo eso ya como a las dos de la mañana o casi tres yo le dije que ya tenía sueño, que yo me iba a ir a dormir entonces él me dijo que si me acompañaba que para que no me fuera a tropezar porque como las luces de los cuartos y todo estaba apagado solamente estaba encendida las luces en el punto donde estaban tomando entonces yo le dije que si, que me acompañara cuando llegamos al cuarto empezamos a jugar a los almohadazos yo le pegué un almohadazo y él me la devolvió y así hicimos varias veces hasta que cuando yo le tiré la almohada él la agarró fuerte y la tiró contra él yo de una me fui para donde él y él me abrazó y de una me dio un beso yo diría que fue producto de los tragos pero no porque él no estaba tan tomado y pues yo tampoco porque a mí casi no me gusta y él como había llegado tarde él no estaba tomado él de una me besa y pues yo accedí porque me gustó y me dejé llevar ahí empezó a tocarme, a acariciarme y pues la verdad a mí me gustó mucho y nos dejamos llevar todo pasó y fluyó al natural la verdad lo disfruté mucho me gustó ese momento cuando ya pasó todo lo que ustedes se imaginan pues lo pasamos muy bien los dos lo disfrutamos para mí era la primera vez que lo hacía y pues la verdad me gustó mucho pero también quedé un poco adolorida se puede decir así pero más sin embargo no me importó y pues la verdad me gustó afortunadamente nadie se dio cuenta y hasta el momento nadie se ha dado cuenta después de eso hemos tenido la oportunidad de estar tres veces y pues la verdad me gusta él es un hombre muy guapo muy atractivo él tiene 31 años y yo tengo 20 años y la verdad me gustó demasiado y pues la verdad pues mientras se pueda y podamos disfrutarlo lo vamos a hacer eso sí, sin que nadie se dé cuenta